A ver que aún no me he operado. Me opero a las cuatro y media. Ahora estoy en casa y me voy para casa de mis padres que tengo que hacer allí unos purés con mi madre y poco más. Así que nada, luego os cuento. A ver que me he grabado a contraluz y no se ve absolutamente nada. Así que nada, que estoy muy bien. Estoy un poco, no nerviosa, pero estoy ansiosa. Tengo muchas, 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 muchas ganas. Y nada, eso. Aquí le tengo riéndose. ¿Eh, papá? Hola. Es que es una broma muy buena. ¿Qué opinas de que tu hija se opere? Que se va a quedar muy guapa, ¿qué sí? Sí, claro. Es que estaba diciendo que le corresponde ahora estar muy guapa. Le corresponde ahora estar preciosa. Y saberse valorar. Yo me valoro mucho, me quiero mucho. Y venderse bien. Por lo menos. Y yo estoy con mi madre que estamos haciendo mi puré, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, cariño. Puré muy rico, que es mi puré favorito para estos días. Y me ha hecho caldito también. ¿Verdad? Mirad, este es mi puré favorito del mundo mundial. Lleva pollo, patata, cebolla y puerro. ¿Qué? ¿Qué? Súper favorito. El... Y el homeoprazol. ¿Y? A mi padre ahí. Homeoprazol. Organizándome las medicinas. Homeoprazol. ¿Eh, papá? Sí. Muy bien. Como no me paran de llegar mensajes, pues hago este vídeo para que sepáis que estoy bien. Que se me está empezando a despertar la anestesia y me está empezando a molestar bastante. Y sobre todo cuando hablo, pues me tira un poco más. Desde luego no es el mejor atuendo con el que grabar un vídeo. Pero bueno, me están llegando tantos mensajes que quería dejaros claro que estoy bien. Voy a intentar pasar la noche lo mejor que pueda. Pero creo que va a ser una noche un poquito complicada. Madre mía, acabo de estornudar cuatro veces. Y creo que casi me voy de la vida. O sea, he visto las estrellas, los planetas, la luna. Dios mío de mi vida, vaya noche. Pero bueno, lo que toca, lo que hay ahora es así. Y solamente puedo deciros que estoy muy feliz y muy contenta. Porque cada vez es un pasito más en todo esto y estoy muy contenta. Buenos días. Pues sí, estoy en la calle. Me tengo que marchar a trabajar. Para que los que no lo sepáis, ayer hice un mini directo y lo comenté. Que me tengo que marchar a trabajar. Porque hoy hay un programa, esto es de última hora. Y me necesitan en la tele. Una de mis condiciones para hacerme esta operación era que no me iba a frenar en el trabajo. Y bueno, me tengo que incorporar antes de lo que me tenía que incorporar. Me tenía que incorporar el martes y me estoy incorporando hoy sábado. Pero porque era súper necesario. No es lo que más me guste del mundo, ir con esto por la calle. Pero es lo que hay. Yo soy responsable con mi trabajo y es así. A partir del lunes ya no tengo que llevarlo por el día. Pero sí por la noche. Pero bueno, es lo que hay. Hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Ah, que es una historia. Estamos aquí posando aquí como... Anda, que venía a trabajar así con dos narices, ¿eh? Y va a decir dos cojones. Porque tenía frío. Tenía frío y se ha puesto la bufanda. Pero es verdad que está fresquito. Por eso te abriga, ¿eh? Sí, sí, abriga, abriga, abriga. La tía que campeona, ¿eh? Tengo unos cojones de subir esto. O sea, estoy horrorosa. ¿Está grabando? Pero ¿qué vas a estar horrorosa? Sí. Y tú eres preciosa de todas formas. No, Goris, estoy muy fea. Es para no pasar frío. ¿Qué piensa de eso? Ana Rosa me ha dicho que estoy muy guapa, pero... Goris porque estoy fea, ¿verdad? No estoy en mi mejor momento con esta cosa. Pero os digo una cosa. Le he echado mucho de menos a mi Cris. Le he echado mucho de menos. Pero bueno, yo estoy aquí con cosas de esta y todo incluido. Ay, qué atentos están. Bueno, ya hemos acabado casi nuestra jornada laboral y nos hemos venido a ver a nuestras dos chicas que se quedan aquí en informativos. Esta es la sala de Maquipelu de informativos. Mira mis chicas, qué bonitas son. Y ya nos vamos. ¿A qué sí, Gordi? Mi caso. Pues nada, ya nos vamos a casa. A Raúl le dan miedo estos pasillos, ¿verdad? ¿No te has sacado vivo? Porque ya, Gordi, te tienes que ir acostumbrando. Así que nada, venimos del inform y nos vamos ya a casita que hemos acabado por hoy. Y como tengo poca vergüenza yo, pues me voy andando por todo a media sed con la mierda esta que llevo en la cabeza. ¿Tú qué opinas, Gordi? Que no tengo vergüenza ninguna, ¿verdad? Está guapísima. Sí, bueno. Ya está. No hay más que hablar. Claro.